Música ¡Ahí estaba ahí a lo que lado! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Toma atrás! ¡Toma atrás! ¡Sube! ¡Vamos uno! ¡Vamos uno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Será el mismo! ¡Suscríbete! ¡És atardeculas! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡El bulle! ¡Guafán! ¡v– ¡Guafá ! ¡Yes, Dios, Dios! ¡Va, ahí va, ahí va! ¡Va, está, vas! ¡Era Blanca! ¡Va, dile! No, 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 no… ¡Era Blanca! ¡No, no! ¡Volta! ¡Volta! ¡Van! ¡Voy dijo, Joe, ¡Van! 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 ¡Gracias! 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 ¡Túrmelo, túrmelo, túrmelo! Turn it, turn it, turn it. You got to get that first goal, man, it's so hard for us to get that first goal. Let's see out, let's see out, let's see out. There you go, ready? Good ball. Oh, shit. Get it back, there you go. What was it? Oh, shit. Good job, Harold. Good job, Harold. Stand up. Just get it out there. Come on. Come on, we're gonna have to take a second. I'm going to go. Come on, Lawrence. Come on, Lawrence. Come on, Lawrence. Go on, Lawrence. Come on, Lawrence. Come on, Lawrence. Go on, Lawrence. Lofty, great job Lofty Don't foul, don't foul, don't foul, don't foul Good One shot All we need Shoot now Yeah Come on down come on ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad, Benny? ¿Hang in there? Heads up. Tired, he wants to come out. He gave the coach some. You got like two minutes, Benny. Your turn, your turn. Middle's wide open now. In the middle, Benny. Middle. Nobody's in the middle. Nobody's in the middle. Send it. Send us sooner. Good tackle. Be smart. There you go. Nice ball. Come on. Nice ball. Line's going right there, too. Here you go, Matty. Great ball. Woo. Come on, come on. Matty, Matty. Come on, take. Hey, hey, hey. Come on, come on. I'm right here. Come on, come on. He's like, yeah. I'm drafted in half. Then he called the car last. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Diti! ¡Vamos, Diti! ¡Vamos, Diti! ¡Suscríbete! 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 ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!